De tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella con una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblate de mis pegas, señora De tu más secreto, de tu noche oscura Las encuentro bella con una escultura Señora solitaria ¿Dónde están, señoras solitaria? ¡Soy a lo que! ¡Alejamos a lo que, señoras solitaria! ¿Tú tienes el departamento propio también? ¿Dónde están aquí ahora, ¿no? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tu piel con el sol? ¿Por qué tu piel con el sol? ¡Soy a lo que te vas a dar! ¿Por qué? ¡Hay algo fruto! ¡Huy bien! ¡Hómame de ti, bella señora! De tu mal secreto, de tu noche oscura, de ese encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti, no sé No pierdes nombre ni apellido, si te caes valer tu vestido Mi paraíso perdido, si te caes valer tu vestido Mi paraíso perdido, si te caes valer tu vestido Me cuerojo excelente, si te caes valer tu vestido ¡Háblame de ti, bella señora! ¡Aplausos! Gracias por venir, gracias por estar aquí presentes, todas las damas solteras, todas las damas solteras, y también a las damas que han venido a celebrar junto con sus parejas un aniversario, un mesario, o simplemente el hecho de compartir una buena noche de puro romanticismo, y una noche de compartir, disfrutando de todos los que lo hacemos para ti. Bienvenidos, bienvenidos a ser todos ustedes, amigos que están presentes aquí, y quiero seguir compartiendo con ustedes más música. Me maestro Manuel, este tributo que se hace con mucho periño para ustedes, y espero que... ¿Están siguiendo a Yo Soy, sí o no? ¡Sí! Estamos en la recta final, no se lo pueden perder. Se vienen cosas muy bonitas para ustedes, así que el día de hoy pasen un poco más. ¡Aplausos! 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 ¡Se sienta! ¡Aplausos! ¡A ser feliz como lo eres tú! ¡A dar amor como lo eres tú! ¡Aplausos! O a perdonar tu perdonación Sin redudarla nunca más Nunca más ¿Hay parejas esta noche? Enséñame Enséñame A no mentir como mientes tú A no mentir ya Como la envidia es tú A revalir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más Nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor 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 Como olvides los espalos Como tú nubes las promesas Como pilla nuestros pasos de la guía Enséñame Nuevan, nuevan Así que ya está гу Pues será, a coserar como suenas tú, a convidar o confías tú, y más aún, a agarrar las penas como lo haces tú, salú por ahí, a compartir la dicha como tú, como tú. Tengo mucho que aprender de ti, mi amor, tengo mucho que aprender de ti, mi amor, tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte un desdobo con ti, mi amor, tengo mucho que aprender de ti. Mi amor, tengo mucho que aprender de ti, mi amor, tu vida no se produjo, como tú.